Guadalajara, Jalisco Guadalajara, Jalisco Igualmente agradeció al escritor mexicano Octavio Paz, él no solo era un gran maestro sino un humano generosísimo. Hace muy poco me tocó estar en Madrid en una ceremonia, y en algún momento hice una barbaridad, y le dije a la reina madre, he roto el protocolo y ella me dijo, los protocolos están hechos para ser rotos, así que así me justificó todos mis errores futuros, indicó la escritora. Y mientras buscaba en su libreta el borrador del discurso quedaría y como uno suele estar muy emocionado, por si las moscas, escribía algo, es un borrador. La democracia en su país sufrió un revés, cuando una pareja de españoles exiliados le abrieron la puerta a una cadena de relaciones de amigos muy importantes para ella, indicó la también ganadora del premio Cervantes 2018.